Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Mujeres Inmobiliarias, con la conducción de Dora Galarza, por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Mujeres Inmobiliarias. Hola, mujeres inmobiliarias, ¿cómo están? Bueno, un miércoles más acá en la radio, Conexión Abierta, agradeciendo a todos los colaboradores de la radio, en especial a Leonardo, nuestro operador. Y bueno, les comento, como ya saben ustedes, que tenemos sorteos. Esta vez tenemos un sorteo de la cena en Bahamas, el dominio simple de gestión express y también el curso del Instituto de la Cámara Inmobiliaria, Lisi, que nos brinda en esta ocasión un curso de usucapión. Así que bueno, escriban al WhatsApp 1561896374 y ya estarían participando. Además, también tenemos otro sorteo. Ahora las mujeres y los hombres inmobiliarios van a poder ir con un descuento muy importante a ver la jaula de las locas, de Nito Artaza. Vamos a sortear dos entradas que van a ser dos por uno, o sea que sería que van dos personas y la otra no paga. También tienen que escribirnos al WhatsApp 1561896374 y poner la palabra la jaula. Así que bueno, a participar, que hoy tenemos muchos, pero muchos sorteos. A parte de los sorteos, bueno, como siempre, tengo invitados de lujo y bueno, esta vez cuando los nombren se van a tener que ir a buscar lápiz y papel porque esta gente la verdad que va a dar cátedra, ¿eh? Sobre todo porque bueno, tenemos primero a la mujer inmobiliaria que es Nelly Dabdala, martillera y corredora. Un aplauso para ella, por favor. Tenemos al licenciado Mario Gómez, que vos sí quedás cátedra, ¿eh, Mario? Un aplauso para él, por favor. Y al doctor Mariano Opel, que es la primera vez que nos visita. Así que vamos a ver qué clase nos vas a dar vos, ¿eh? Bueno, ante todo, muchas gracias de haber aceptado la invitación. Gracias a vos. No, por favor. ¿Qué cuentan, gente? ¿Qué cuentan del mercado, sobre todo? ¿Cómo ven el mercado inmobiliario hoy y cómo lo ven a futuro? Bueno, yo creo que el mercado inmobiliario hay que mirarlo con una visión de mediano y largo plazo. Obviamente, si uno lee el diario de hoy o escucha los programas del día de la fecha, se le van todas las ganas de invertir y no piensa en... Sí, es muy pesimista. Es muy pesimista, pero la verdad es que el mercado inmobiliario hay que mirarlo con una mirada a largo plazo. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros como profesionales del sector inmobiliario. A veces el defecto que tenemos es que nos cuesta hacer un adecuado equilibrio entre corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y el corto plazo muchas veces nos insume todas las fuerzas, nos insume todo el pensamiento, toda la acción y no tenemos esa mirada a largo plazo que hace falta y que todas las profesiones se han construido a partir de gente que decidió salirse un poquito del día a día y pensar en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer eso como profesionales y tenemos que transmitirle eso también a los clientes, ¿no? En estas coyunturas, digamos, tan efervescentes, con tantos cambios todos los días, con el riesgo país, el dólar, todos los indicadores, las tasas. Bueno, la inversión inmobiliaria justamente es una inversión que sirve para el que se quiere despegar del día a día y pensar en una forma de inversión, en una herramienta de inversión como es el inmueble que puede descansar a largo plazo. Justamente el lunes hablaba con un cliente que con todo este tema de los bonos había perdido, o sea, si él efectivamente realizara todas sus tenencias en bonos argentinos, perdería cientos de miles de pesos, ¿no? O decenas de miles de dólares. Y eso no sucede con la inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria puede tener ciclos, pero son ciclos mucho más suaves, mientras que la volatilidad de los papeles, de los bonos, de las acciones, es mucho más grande y de repente te desconectaste el miércoles santo, llegaste el lunes después de Pascua y te encontraste que el mercado en Estados Unidos había operado el jueves y que se habían derrumbado los bonos argentinos y que era mucho más pobre que antes. Y eso no sucede con los inmuebles. Entonces también el inmueble te ayuda a eso, ¿no? Es un aliado tuyo como profesional para hacer pensar a la gente acerca de una inversión a mucho más largo plazo, mucho más estable, que te da mucha más seguridad. Y bueno, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que rescatar de todas estas coyunturas tan efervescentes y tan volátiles, ¿no? Y con respecto al usado, Mario, ¿cómo le explicás al cliente vendedor que su propiedad tiene que bajar? A ver, ahí yo creo que... Es un problema, ¿eh? Sí, yo creo que nosotros como profesionales inmobiliarios tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que reconocer que muchas veces hemos permitido que los propietarios pongan el precio. Y eso es renunciar a nuestra actividad profesional. Y justamente hoy hay un evento muy importante acá en el Aula Magna de la Universidad Abierta Interamericana sobre el tema de incumbencia profesional inmobiliaria. Tal cual. Y justamente si somos nosotros mismos los que claudicamos algo tan importante como es la tasación del inmueble y dejamos que el propietario ponga el precio, y bueno, eso es renunciar a la incumbencia. Eso es decir, bueno, voy a lo más fácil para que me den la propiedad, tomo la propiedad a cualquier precio y después el tiempo se encargará de acomodar las cosas. No es así. No, está claro. Nosotros tenemos que transmitirle al cliente, al propietario en este caso, una tasación realista. Nosotros lo que estamos tratando de imaginar es lo más cercano al valor de realización, al valor de mercado. Obviamente, como es un mercado de regateo, los usos y costumbres hacen que se publique un poquito más alto del valor de cierre, pero no podemos tener cosas fuera de precio porque realmente eso prostituye al mercado, nos hace perder tiempo y dinero como profesionales, y no ayuda a que tengamos un buen nombre como profesión en la sociedad. Además, eso es una irresponsabilidad, porque eso puede hacer que el mismo propietario pierda muchas oportunidades y tiempo. Hay gente que ha estado este último año con su propiedad a la venta. Imagínate lo que pasó en este último año. Recorrelo un poquito, desde el crédito hipotecario a la desaparición, la devaluación. Digamos, es una irresponsabilidad no ejercer correctamente la profesión y estimar el valor de venta del inmueble. No basándose en lo que piden todos. Claro. Porque muchos tasan en función de lo que se piden, y en realidad el verdadero valor está determinado por el valor de venta. Obvio, obvio. El verdadero precio es aquel que se destermina cuando la plata te arriba a la mesa. Es el encuentro entre la oferta y la demanda. Absolutamente. Por más que la oferta quiera un número estrambótico, si no hay gente del lado de la demanda dispuesta a convalidar eso, bueno, no va a haber punto de encuentro, entonces no tiene sentido. Yo tomé una determinación ya hace mucho tiempo, que el precio lo pone la inmobiliaria. Antes muchas veces aceptaba que me digan, no, pero probemos, Nélida, probemos aunque sea dos meses, a ver qué pasa, bueno, por darle el gusto, pero me di cuenta que era pérdida de tiempo, como dicen mis colegas, y no resulta. Y también pérdida de dinero. Por supuesto, porque el tiempo lo tenés que pagar, y no, por supuesto, por supuesto. Y que además las propiedades están bajando entre un 10 y un 15%, no es chiste. Tal cual, sí, sí, hasta de ese año hasta un 20. Sí, hasta un 20 también. Sí, eso es difícil generalizarlo, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver, por ahí uno que está muy metido en un determinado segmento, o en un determinado barrio, puede vivirlo de una manera, pero para generalizarlo es difícil. Hay precios, hay productos muy especiales, los precios se sostienen, y hay productos que no, que no, que no. Pero también hay que considerar que el valor de la moneda, o sea, es un mercado que está dolarizado, y el valor de la moneda cambió bastante, y eso hace que sea más difícil sostenerlo los precios, ¿no? Sí, no, tampoco. Pasamos de ser el país del metro cuadrado más barato en toda Latinoamérica a ser el más caro. A ser el más caro. Tal cual. Sí, sí, sí. En muy poco tiempo. Sí, la verdad que sí. Con lo cual tiene que ver. Pero ¿sabés qué? Así todo creo que en estos momentos de crisis que sigo, o sea, todos sabemos qué significa cambio, aparecen muchas oportunidades. Sí, siempre, siempre las crisis traen oportunidades. Y en la Argentina cuando hay oportunidades hay plata. Aparecen. Cuando vos mostrás oportunidades la plata aparece. Claro. Porque siempre, como decía Mario, hay mucha gente que piensa en el largo plazo y que sabe que esto es una coyuntura que en algún momento va a pasar. Sí, obvio. Y entonces cuando aparecen las oportunidades las aprovechan. Claro, claro. Sí, sí, además hay que dar el mensaje a los colegas que esto va a pasar. Claro, obviamente que hay que soportarlo, ¿no? Bueno, ya hemos soportado varias. Pero hemos, claro. Así que una más no creo que... Sí. Pero por eso te digo, tiene que ver con la actitud también con lo que uno lo encara, ¿no? Porque yo creo, en serio, creo que en las oportunidades hay mucho negocio para hacer. De un lado y del otro. Porque vos me preguntabas el vendedor, ¿cómo hace el vendedor para bajar el precio? El 80% de los vendedores compran otra cosa. Claro. Porque hay una pequeña porción que se queda con la plata. En general hay mucho, en el usado fundamentalmente estamos hablando, hay mucha movilidad en este sentido. Para arriba y para abajo. Claro, sí, sí. Muchos venden y compran. Según las circunstancias de la vida. Si todo sube, todo sube. Sí, es lógico. Cuando baja, baja también lo que querés comprar. Sí, es una cadena. Con lo cual eso es fácilmente explicable. Sí, sí, sí. Pero bueno, el mercado es así. Es así. Tenemos ciclos que estamos... Se mueve, no es rígido. Claro. Y con respecto a los alquileres, ¿cómo ven el tema? Hubo un fallo muy importante. Ese es un tema más complicado, más complejo. Mucho más. Más complejo, digamos. Sí, más complejo, más complejo. Igualmente yo creo que el fallo nos sorprendió a muchos porque realmente el fallo es contundente. Sí. Digamos, los argumentos de la mayoría cuando hace un fallo a la Cámara son los argumentos que vino esgrimiendo siempre el mercado inmobiliario y la verdad que es un reconocimiento muy importante que la justicia nos haya dado la razón, sobre todo cuando uno veía que a todas luces era una ley disparatada, la 58-59, y que tantos legisladores y tantos miembros del Poder Ejecutivo de la ciudad la apoyaran, realmente no entraba en la cabeza de nadie. Entonces, de alguna forma este fallo nos hace recuperar la esperanza en la justicia, en que puede haber una justicia independiente en la ciudad, y en definitiva yo creo que ha sido algo muy bueno para el Estado de Derecho, para la seguridad jurídica, más allá de que obviamente es nuestro trabajo y está en juego las fuentes de trabajo de miles de personas, más allá de eso, yo creo que es bueno para la seguridad jurídica. Yo creo que además está en juego la libertad, mirá lo que te digo, porque la verdad es que la intervención, o sea la prohibición no solo es inconstitucional, sino es contradecir lo que establece el Código de Fondo, que le da la posibilidad al inquilino de contratar o no, es como si yo paso por un restaurante, tengo la posibilidad de seguir de largo, ahora siempre consumo, si yo contrato el servicio, entonces el fallo lo que viene es a dar luz en esto, las opciones están claras y ya estaban en los códigos de fondo, con lo cual yo creo que es la libertad de contratación lo que está en juego, claro, y vos que sos abogado, ahora la apelaron, la autonomía de la voluntad le dicen, jurídicamente, ahora la apelaron, ¿y cómo puede seguir esto? Bueno, hay que ver si dan lugar a la apelación, si la rechazan, hay que ver cómo va evolucionando. ¿Hay posibilidades de que la rechacen? No creo. ¿No? No, no, yo creo que le van a dar lugar y resolverá el Tribunal Superior, digamos, habrá que esperar, pero yo estoy convencido como el primer día que esto es un disparate jurídico. Sí, no, obvio. Es un disparate jurídico. Eso, en eso estamos todos de acuerdo. A cualquier profesional le prohíba cobrar sus honorarios cuando es contratado para la tarea. No, lógico. Es una locura. Y es como vos decís, dejamos una parte que ahora viene una persona y dice, búsqueme un alquiler porque viene mi hijo de afuera y le decimos no, no podemos porque no le cobramos. No, tal cual. Yo creo que, ¿sabés cuál creo que fue el problema? Yo creo que el gobierno de la ciudad con el IBC, además, tienen equivocado el diagnóstico, seriamente. Tienen un problema que quisieron con esto tapar el problema de fondo, que es el fuerte déficit habitacional y el problema de vivienda que hay de oferta. Hay falta de viviendas en la ciudad. Sí, sí, sí. Entonces, este problema no lo resolvés con una pirineta bajando un costo. No. No importa que sea uno el costo. Claro. Ni bajando los certificados, ni el escribano, ni pegándonos a los... Es una distracción eso. Claro. No es el problema de fondo. El problema de fondo es otro. Sí, sí, sí. Si quieren resolver el problema de fondo hay que hablar sobre las viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Claro, tal cual. Acá estamos hablando de la libertad. La libertad de trabajar y cobrar por el trabajo que uno hace. Claro. Son dos discusiones distintas. Sí, sí. Por eso creo que es muy importante el fallo, porque es una visión que te... Es como que decís, bueno, existe, como decía Mario, el Estado de los Derechos en Argentina. Alguien que no interviene, ¿no? Porque es una locura, a mí me parece una locura el intervencionismo. No, lógico. El intervencionismo, todo mercado intervenido... Ya, la historia lo ha dicho. Es más caro. Más en este país. Es más caro y más informal. Sí, pero además le está sacando... Perdóname, Mario. No, perdón. Mariano. Además le está sacando trabajo a muchas inmobiliarias que tienen empleados también. Entonces esto está bien. Obviamente siempre miramos por el más débil, que es el inquilino. Estoy de acuerdo que sea así. Está bien que sea así. Pero también tenemos gente que come también con nuestro trabajo. Entonces pagamos todo en la balanza, no solamente una sola parte y lo demás es así. Pero miralo loco, tenés razón. Pero vos decís, ¿podemos estar discutiendo si nos merecemos cobrar o no? No, no. ¿Es una discusión válida? No, no, no. Estamos discutiendo sobre el problema de los inquilinos, que es un problema social y lo tenemos todos, ¿eh? Claro. Propietarios o inquilinos, porque nadie desconoce el problema. Lógico. Las inmobiliarias, los propietarios, están todos preocupados. Pero por supuesto. Porque los propietarios también... Pero ¿cuántos de nosotros también somos inquilinos? Absolutamente. Es un problema social. Lo tenemos. Pero hablemos de eso. No tratemos de... Vos mirá la locura que estamos tratando de justificar por qué cobramos honorario. Entonces, escuchame. Estudié, me recibí, me maté, ejerzo la arquitectura, la abogacía o el corretaje y tengo que poder cobrar. Más valo. Claro. Ahora, viste, es una locura. Ya bastante locura tenemos en la Ciudad de Buenos Aires que como abogado pago, no pago ingreso bruto y como corredor sí. Ya de por sí es una locura. O sea, que es un tema que en algún momento hay que discutirlo. Y sí. Pero, ¿no? Tal cual. Pero la distracción es otra. A nosotros es una distracción que muy hábilmente han instalado para no mirar el problema de fondo. Yo hoy estaba buscando estadísticas. Mirá que loco. Me puse, me agarró esa raye que me agarra. Me puse a buscar estadísticas de todo lo que sea déficit habitacional. Me metí en la página del IBC, encontré un buscador de inmuebles. En vez de las estadísticas encontré un buscador de inmuebles. Y no encontré una sola estadística. Creo que es del 2010 la última estadística sobre el volumen de déficit habitacional. Debe ser con el censo, digamos. No debe haber ningún dato posterior al censo del 2010. Exacto. A ver, me parece que el problema es ese. Y creo que el gobierno tiene que tener la decisión política de resolverlo. Sí, más o menos. Y además, como decía Mariano... Y nosotros ayudarlo. Sí, no, no. Sí, sí, sí. A resolverlo. Pero bueno, pero antes venía un cliente o varios clientes y te decían, ¿me podés buscar un departamento de dos o tres ambientes? ¿Se casa mi hija, mi hijo, un caballito? Yo antes salí y lo buscaba. O llamaba a Dora, ¿tenés un departamento? Yo ya no lo hago eso. Pero contratá a una persona y decirle, mirá, vení a trabajar y no te voy a pagar. Pero no, olvidate, no. ¿Entendés que es absurdo? No vale la pena ni discutirlo. Además, existiendo la alternativa de ir por un dueño alquila, digamos, porque tampoco es que es obligatorio pasar por un corredor profesional inmobiliario para hacer un contrato de alquiler. Vos podés ir con alguien que publica en internet, un dueño alquila y contratar directamente. Entonces, sin que exista la obligatoriedad de pasar por nosotros, se nos impide que no se impide cobrarle a aquellos que libremente me vayan a contratar. Además, hay una mezcla de rubros, porque no es el mismo tratamiento que tiene que tener eventualmente aquel de una clase social más baja, que tiene una situación más compleja, que el que alquila por 5.000 dólares en Puerto Madero, qué sé yo. Son mundos distintos. No podés meter todo en la misma bolsa. Creo que si la idea es ayudar a este sector a que resuelva, bueno, hablemos del sector, determinémoslo. Yo creo que todo se puede hacer, pero me parece que hay que hacerlo bien, con un buen diagnóstico. Y además, me parece que hay que convocar, esta gente debería convocar a los que realmente saben. Tal cual, la parte habitacional. Bueno, como decía Mario, hoy tenemos un evento de la obligatoriedad de la incumbencia, que de paso le digo a la audiencia, a las 19.30 acá en el aula magna de la UAI, así que están a tiempo de inscribirse. Se va a presentar lo que hemos presentado a Marula, que es la la obligatoriedad de la incumbencia. Están todos invitados. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Gracias. ¡Gracias! 24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión abierta. Conexión abierta. Conexión abierta. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta, tu medio audiovisual Dora Galarza, negocios inmobiliarios Tazamos, vendemos, alquilamos Te brindamos el mejor asesoramiento para tu inversión Llámanos al 1561-89-6374 O visita nuestra web doragalarsa.com.ar Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet Conexión Abierta, una nueva opción en radio Conexión Abierta, tu medio audiovisual Gestión Express 20 años al servicio de la actividad inmobiliaria Hacemos informes de dominio, estudio de factibilidad Copia de escrituras, planos, planchetas Y todo lo relacionado al rubro Consultanos al 49-53-5699 Visita nuestra web gestionexpress.com.ar Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet Conexión Abierta Una nueva opción en radio Conexión Abierta 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión Abierta, tu medio audiovisual Seguros Mansilla Te ofrece tranquilidad para vos y tu patrimonio Conoce más de nuestros beneficios y promociones en Facebook Seguros Mansilla O llamanos al 5235-5006 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta Conexión Abierta Tu medio audiovisual Continuamos con más Mujeres Inmobiliarias Bueno, volvemos La verdad, la conversación está muy interesante Los invitados también son muy interesantes Y bueno, les recuerdo que tienen que mandar WhatsApp para los sorteos Al 1561-896374 Hoy estamos sorteando cena o almuerzo en Bahamas Gestión Express Nos da un dominio simple Tenemos el curso del ICI Que es a distancia Y las entradas 2x1 De la jaula de las locas Así que hoy Tenemos un menú bastante variado de sorteos A escribir, ¿eh? Y bueno, los que recién se enganchan Estamos con Nelly Daptala Martillera y corredora Inmobiliaria El licenciado Mario Gómez Y el doctor Mariano Opel Así que continuamos con nuestra conversación Que estaba muy, pero muy interesante Lástima que tuvimos que ir al corte Bueno Bueno, Mario ¿Y el colegio? ¿Qué tal el colegio? ¿Vos seguís? Sí, sí Yo sigo ahí en el consejo directivo En la comisión de capacitación Hoy justamente tuvimos un evento barrial en Belgrano La verdad que estos eventos barriales Estamos llevando a los barrios el tema del nuevo código urbanístico Que es un tema que, bueno, interesa mucho Ya que, digamos, los corredores inmobiliarios Estábamos acostumbrados a tasar De acuerdo a los parámetros de FOD, FOS Y este nuevo código urbanístico Cambia totalmente esos parámetros Porque hay que tener otros criterios Totalmente diferentes Y bueno, y estas charlas por los barrios La verdad que es muy interesante Comentábamos hoy con otros miembros del consejo directivo Que estábamos ahí en la charla de Belgrano Que está viniendo a esta charla gente Que por ahí no se acerca al colegio Ya hemos hecho en Villa de Voto Hemos hecho en el barrio Almagro Ahora en Belgrano Hay otro Y el arquitecto Alberto García, ¿no? El arquitecto Alberto García Que la verdad es una persona muy didáctica Porque nos ayuda a entender el código Como corredores inmobiliarios No como arquitectos Es muy claro Es muy claro Se centra en los seis corredores Que define el nuevo código Y bueno, si bien esos seis corredores Abarcan al 50% de la ciudad El otro 50% sigue teniendo Otros tipos de normativas Como zonas que son APH Zonas que son urbanizaciones especiales Que ahí sí o sí Tenemos que recurrir A un profesional de la arquitectura Para que nos ayude a atazar el lote En estos seis corredores Que significan el 50% de la ciudad En, digamos, en superficie Pero además son, digamos Las zonificaciones que tenemos En nuestros barrios En nuestros ámbitos de trabajo Bueno, la verdad que él ayuda mucho A tratar de definir Esa volumetría Porque lo que pretende El nuevo código Es dar una unicidad morfológica A la ciudad Entonces uno cuando está cerlote Tiene que imaginar Esa caja de zapatos Con la altura que dice el código Con la línea de frente interno O la línea de basamento Según el corredor de que se trate Y entonces ahí tiene que imaginar Dentro de esa caja de zapatos Y con todos los pisos que entran Digamos, qué se puede llegar A construir Y después restarle las áreas comunes Para ver cuánto se puede llegar a vender Y la verdad que el arquitecto Alberto García Es muy claro Lo hace simple Y después tenemos otro tema Que es el tema de Un tema que no existía antes Que es el tema de la plusvalía Ah, claro La plusvalía Un nuevo derecho que hay que pagar Que es un impuesto encubierto Que también ahí tenemos que ser claros Con los propietarios Nosotros al propietario Le tenemos que decir Mirá Tengo dos cosas para comunicarte Una buena noticia Y una mala La buena Es que con el nuevo código Tu lote vale más Porque Antes se podían hacer mil dólares Mil metros cuadrados Ahora se pueden hacer Dos mil metros cuadrados Entonces Si en esa zona Valía mil dólares de incidencia En vez de un millón de dólares Tu lote vale Dos millones Pero la mala noticia Es que hay que pagar La plusvalía Y el desarrollador Para que le cierre el negocio Si puede pagar mil dólares de incidencia Puede pagar dos millones de dólares En ese ejemplo Por todo concepto Y ahí está incluido Lo que te vas a llevar vos Y lo que se va a llevar El gobierno de la ciudad Como plusvalía Entonces Hay que aclararle Porque Los propietarios rápidamente Se suben al caballo De que vale el doble Pero después hay que explicarle No, mira De lo que vale de más Del 35% O sea, hay que tasar Con el código viejo Y con el código nuevo Y la diferencia En la plusvalía Exacto Hay que tasar Con el código viejo Y con el código nuevo La diferencia Es lo que vos podés Construir de más Sí Y a eso Hay que multiplicarlo Por un porcentaje Que es el que te cobra El gobierno de la ciudad Que va del 35% En las zonas mejores De la ciudad El Corredor Norte Antes lo multiplicás Por la cantidad de uvas Que se supone Que para ellos Vale el metro cuadrado En esa zona No está en dólares Sino en uvas Pero bueno Pero el cálculo es así Pequeño detalle Pero bueno En definitiva Vos tenés que restarle El número que te dé Lo que hay que pagarle Al gobierno de la ciudad Se lo tenés que restar A la tasación Que le pasás Al propietario Porque después Los propietarios Dicen Bueno Que se haga cargo Él de la plusvalía No Si se hace cargo Él Te está pagando Una incidencia Que no le cierra el negocio ¿Quién es él? El desarrollador El comprador Entonces al propietario Hay que explicarle No mirá Del total Que se puede pagar Por el terreno Tiene que salir la plata Para vos Propietario Y para el gobierno De la ciudad Que inventó Este nuevo impuesto Entonces Ahí hay que ser muy claros Porque si no Corremos el riesgo De nuevo De tener propiedades Fuera de precio ¿No? Y los lotes Justamente Se venden Cuando hay un desarrollador Que ve Que hay Un negocio Inmobiliario Posible Detrás Nadie va a comprar Un lote Para perder El dinero No, más vale Más vale Y los emprendimientos ¿Cómo están? Bueno, los emprendimientos Digamos Si bien cayó mucho La preventa Esto tiene que ver mucho Cómo se financian Los emprendimientos Pero en general Hoy la mayoría De los emprendimientos Los más sanos Digamos Hay un desarrollador Con un grupo De inversores Del riñón Digamos Que lo acompañan Que están dispuestos A poner toda la plata Que haga falta Para que la obra No se pare En ningún momento Entonces Esos inversores Hoy que está más floja La preventa Están acompañando Porque interpretan Porque interpretan Que el costo De construcción Es competitivo Respecto a los potenciales Precios de venta Entonces Si bien Está el problema De que la preventa Está ralentizada La buena noticia Es que Después de la devaluación Del año pasado Bueno Los costos En dólares Bajaron Del costo De construcción Y eso ayuda Y eso ayuda A que hoy Los inversores Que acompañan Al desarrollador Estén poniendo El dinero De manera Que la obra No se detenga En ningún momento Eso es cuando Hay un Emprendimiento Sanamente financiado Si hay un desarrollador Que puso El 100% De sus expectativas En la preventa Y bueno Hoy ese desarrollador Está en problemas Pero los que se han financiado Así De una manera sana Están avanzando Porque hoy Los inversores Están acompañando Claro Y con respecto Al boleto electrónico Yo te agrego algo A eso Que está muy bueno Lo que dice Mario A mí Yo estoy convencido También Y vivo A diario Muchas charlas Con gente Que está convencida De que Quedarse con el dinero Quedarse con los dólares Es perder Capacidad de compra Futura O sea Los dólares Claro Pierden capacidad de compra Cada día Vos necesitás Más billetes Para comprar Las mismas cosas Acá Y en el mundo O sea Una noche De hotel en Nueva York Al día Muchísimo menos Hace unos años También influye La devaluación Del dólar También influye La inflación americana Como es un mercado Dolarizado Es decir Quedarte con la plata Cada vez te alcanza Para menos Claro Recorre un poquito Cuanto valía Dos ambientes Hace 20 años Estás hablando De 10 mil dólares Sí, sí, sí Entonces esto Si vos te guardaste Los 10 mil dólares Este hoy Estás afuera Claro Entonces hay mucha gente Consciente de esto Y entonces eso ayuda A que Apoyen Los proyectos Porque la verdad Que están Comprando metro cuadrado Al costo Y eso siempre Es una muy buena Opción Está bien Y vos Preguntás por el Boleto electrónico Interrumpo cada 5 minutos Estoy como Y el boleto electrónico ¿Cómo lo ven para Para implementar? Una muy buena herramienta Esto es algo que A ver Es como Como la hipoteca Toda la década De los 12 años De administración Kirchner Bueno Veníamos pidiendo La hipoteca Porque todos sabemos Que la hipoteca Es una herramienta Excelente Para el mercado Inmobiliario En todo el mundo Todo el mundo El gran motor Del mercado inmobiliario Es el crédito Es decir Vos Un inmueble Que es algo Que vos vas a vivir 20, 30, 40 años Lo razonable Es que justamente Lo pagues Con un crédito A 20, 30, 40 años Así funciona En todo el mundo La gente Bueno Si vos mirás Un americano típico Por ejemplo Bueno Tiene un patrimonio Pero Está todo el tiempo Endeudado ¿Por qué? Porque bueno Tiene deuerzo Tres hipotecas No sin nada Exacto Destinan Una gran parte De su De su Sueldo De sus ingresos A pagar la hipoteca Y así funciona En todo el mundo Y es lo más razonable Que sea así ¿No? Y con el boleto Electrónico Pasa lo mismo Ya desde Desde el momento En que apareció El UBA Todos empezamos A pedir Todo el sector Inmobiliario Las escuelas De negocios Las instituciones Todos los desarrolladores Empezaron a pedir Una herramienta De este tipo De manera Que No solamente Se pudiera financiar Con una hipoteca Un inmueble Que está en condiciones De ser hipotecado Es decir Un inmueble Terminado Con Digamos Con final de obra Y con posesión Y además Con escritura De manera De poder hipotecarlo Sino también Que existiera Alguna otra herramienta Que te permitiera Entrar en una financiación Desde el pozo Con la idea Después Engancharla Con una hipoteca Con una hipoteca Futura Bueno Esta herramienta Que por ejemplo En Perú Es un modelo Que funcionó muy bien En Perú Se llama Hipoteca de bien futuro Que es muy gráfico Esto porque es El inmueble Todavía no está Construido Es un bien futuro Pero vos ya Lo podés hipotecar Entonces Esta herramienta De la hipoteca Del bien futuro Es Digamos Lo que De alguna forma Toma como inspiración La gente Que armó El boleto Digital Inmobiliario La posibilidad De financiarte En un emprendimiento Con un instrumento Que le dé Al acreedor Una seguridad Jurídica Que de alguna forma Si no pagás Él Tiene de donde Cobrarse Entonces La herramienta Es muy buena Lo que pasa Como título Es el boleto Esa escritura Que todavía no tenés Es el boleto Es el boleto Como garantía Y aparte Tienen que contratar El seguro Que bueno El seguro Es obligatorio Ya desde siempre Exactamente La herramienta Es muy buena Lo que pasa Que en esta coyuntura Viste Es como Como alguien Que está con un cáncer Terminal Y vos venís A ofrecerle A ofrecerle Un tratamiento De rejuvenicimiento Facial Si, si, si Mirá Yo tengo otros problemas En este momento En este momento Estamos con otros problemas La herramienta Es muy buena Bueno Y también Las cosas salen En determinado momento Esto se viene trabajando El grupo Que trabajó En este tema Viene trabajando Desde el Antes del Código Civil y Comercial Desde antes De 2015 Ah, mirá El grupo Que estuvo Trabajando con esto Le llevaron En este proyecto A varios legisladores Y lo del Código Civil y Comercial Fue muy rápido Y no llegó A entrar O sea El ideal hubiese sido Que este instrumento Entre en el nuevo Código Civil y Comercial En el 2015 No llegaron Y bueno Llegaron ahora Y llegue en un momento Pero la herramienta Es muy buena Está bueno prepararse Para el futuro Sí, no Para el futuro Sí, sí, sí Para el futuro Esto está cambiando todo Muy rápido Y es una herramienta Indispensable Pensando en un futuro Hoy no aplica Como decís vos Hoy no aplica Hoy lamentablemente Pero va a ser Muy importante Capaz que con el auge Que tuvimos en el 2016 De los créditos Ahí hubiese estado Sí, te necesitas Una economía estabilizada Claro, hoy no Pero Pero Digamos Es bueno tenerlo No, lógico Y estar preparado Para el éxito Bueno Vamos a hablar Con la mujer inmobiliaria Sí Estás muy callada No, pero estoy dejando acá A mis dos amigos Que son No, no La verdad Dos eximios En la materia Eximios Antes éramos monos Sí, sí, sí Bueno ¿Qué estás haciendo En el colegio O qué hiciste ¿Qué actividades Hiciste en Cusigba? Y yo hice muchas Actualmente colaboro Con capacitación Que funciona ya De hace varios años De la mano De Mario Gómez Claro Y también con servicio Servicios matriculados La cual se encuentra María Victoria Meilich Que fue fundadora De eso Le mando un fuerte abrazo Yo también Yo también Un beso grande De parte de todos De parte de todos María Victoria Muy querida Sí, muy querida Y una persona excelente Sí, sí, sí Y la verdad que bueno Me encuentro también Orgullosa De haber efectuado Varias charlas En el colegio También de la mano Acá de Mario Gómez Que comencé Ya hace 5 o 6 años Aproximadamente Comencé hablando Sobre administración De alquileres Donde la verdad Que charla tras charla Fue una pasión de gente Después seguimos Con boleto De compra-venta A esa yo fui A esa vos viniste Sí, a esa sí Me acuerdo Bueno Me acompañan muy Pero muy buenos Profesionales Como Román Paikín Los tengo anotados Para no Gastón Sotelo La doctora Godino Estuvo también Ah, sí Ester Escribano Nicolás Escarano O sea Profesores míos Son Sí, sí Lo que pasa Es que yo hablo Desde la Digamos práctica El tete a tete El día a día O sea, es la práctica Inmobiliaria Yo hablo Con el Yo quiero que el matriculado Se siente O se sienta Identificado Con mis experiencias Claro Sí La facultad te da Obviamente La orientación De los libros El aprendizaje Pero el condimento Del día a día Del tiempo transcurrido La práctica Claro Entonces Y a mí La verdad me emociona Cada vez que hacemos Una charla De toda la gente Que viene Y después Me piden tarjetas Hablan Me llaman Claro Y después Hemos hecho El año pasado Este año todavía No hicimos nada Pero el año pasado Con Mario Decidimos hacer Una charla Para 25 o 30 Matriculados Aproximadamente En la cual Estuvo conmigo Otra excelente Compañera Y colega Que es Elsa Albornoz Sí La conocés Sí vino a la radio Vino a la radio Exactamente Mónica Godoy también Mónica Godoy Hicimos coaching Con Mónica Sí Este Y bueno También fue muy Pero muy positivo Porque la gente También Está muy bueno Interactuar Entre los colegas Porque entre ellos Se pasan tarjetas Se empiezan a conocer Qué propiedades Tienen cada uno Se van Es muy Meritorio Meritorio Ayudarse Entre colegas Entonces eso Es un poco La idea Que bueno Que tenemos con Mario De que se vayan Conociendo Que se vayan Interactuando Y el coaching Fue muy bueno También Muy bueno Venían como 60 personas Aproximadamente Este La verdad que Yo siempre digo Que cuando uno hace O trabaja Desde el corazón Y con amor Todo es positivo Claro Este bueno Yo lo hago Desde ese punto El objetivo es ese Sí Y después también Desde la parte De comisión de cultura Tengo teatro O sea que también Fui fundadora De teatro Estás en todas Las actividades No Estoy Es una muestra Y vos no estás En ninguna De lo mucho Que trabajan Estos muchachos Para Vos no estás En ninguna Mariano No Actualmente no En la administración Anterior Participé mucho De la comisión Legal del colegio Ah Tuve Un par de años Un año y medio Trabajando fuerte Con el Este En la comisión Legal del colegio Un equipo de trabajo Teníamos muy interesante Muy buena Después se discontinuó Este Pero Digamos Hubo cambio de autoridades Y se discontinuó Pero es una Es una muestra Muy importante Porque nosotros Compartimos un espacio Una forma de Claro De pensar Y de ver el colegio ¿No? Distinta Claramente A la actual Pero Este Nos gusta Trabajar Complementar Nosotros Estamos todos De acuerdo En trabajar Claro Creemos en la inclusión Deberían estar Todos los matriculados Sí, la verdad Todos trabajando En el colegio Porque hay un montón De gente Con muchas ideas Con muy buenas ideas Mirá Los proyectos Esto que Hablaban ustedes De incumbencias Hay muchas cosas Muy buenas Que no se están tratando De las que no se están Deberían estar arriba De la mesa Tal cual Entonces Me parece que Más allá de que Los chicos Y si me convocaran Trabajaría para el colegio También No voy porque no me convocaron Pero Pero la verdad Es que Trabajan Incondicionalmente Le meten horas 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 Que no te quepa duda Sea quien sea La administración Que esté en el colegio Y eso habla muy bien De ellos La verdad que La verdad que sí La verdad que sí Y bueno Ahora va a haber elecciones En el colegio Sí Muy pronto Yo miro para este costado ¿Se rumorea Mario De que vas a estar Candidateado? Todos Rumores sin fundar No A ver La dinámica Del colegio Bueno Que lo marca La ley 2340 Es que hay elecciones Cada dos años Y bueno Y un poco La regla de juego De la democracia Son esto Si uno quiere Participar De los órganos De conducción Del colegio Que son El consejo Directivo La asamblea El tribunal De ética De disciplina Y la comisión revisora De cuentas Bueno Tiene que presentarse Elecciones Tiene que lograr Que haya matriculados Que crean Que uno representa Su forma de pensar Y de actuar Que vayan a votar Y que vayan a votar Y que lo voten A uno Y poder entrar En el consejo Directivo Entonces Esta es un poco Las reglas De juego De cualquier institución Y bueno Obviamente Nosotros Como espacio Queremos ser Una alternativa Y por eso Estamos trabajando Para Para ofrecernos A seguir Trabajando por el colegio Si es que Los matriculados Nos votan Por supuesto Claro Pero ¿Y está ya designado? ¿Quién va a ser el...? No, no Todavía no Todavía no No, no Hay un equipo De trabajo Pero no hay Mirá que falta poco Estamos trabajando Estamos trabajando La verdad que Cuando lo Cuando lo Pensás Como lo pensamos Nosotros Que es Un armado A largo plazo No importa tanto Viste El vencimiento No importa hacerlo bien Sí, sí Entonces Creo Que parte Del hacerlo bien Para nosotros Es Ponernos a hablar Con gente valiosa Matriculados Que no están Porque nadie los llama O que O que Sinceramente Tienen ganas De participar O tentarlos A participar Porque es gente valiosa Yo creo que Es importante Abrir Creo firmemente Igual que ellos En un colegio inclusivo Donde estemos todos Trabajando ahí Claro Porque es nuestro sector Sí, sí, sí Viste Es La problemática El día a día Nuestra Tiene que ser La agenda Del colegio Tal cual Tal cual Tal cual Esa es la idea Base Y además Lo que No, y además Este Adhiero a lo que Dice Marianito Y una Y realmente Hacer una charla Lleva mucho tiempo Claro Realmente Realmente Lleva mucho tiempo Armarla Con Román Nosotros estamos A veces Dos, tres horas Armando una charla Y bueno Y uno lo hace con amor Como te dije antes Piensa en el matriculado Tal cual Piensa en el matriculado Para darle lo mejor de uno Esa es la idea Tal cual Tal cual Bueno Había un invitado Hacerlo pasar Alguien que nos vino a saludar No estaba invitado Dale, un corte 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión abierta Conexión abierta Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas Por internet Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión abierta Tu medio audiovisual Dora Galarza Negocios Inmobiliarios Tazamos Vendemos Alquilamos Te brindamos El mejor asesoramiento Para tu inversión Llámanos Al 15 6189 6374 O visita Nuestra web Doragalarsa .com.ar Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas Por internet Conexión abierta Una nueva opción En radio Conexión abierta Tu medio audiovisual Conexión abierta Where I'm a suit of the skyline Gestion Express 20 años Al servicio de la actividad inmobiliaria Hacemos informes de dominio Estudio de factibilidad Copia de escrituras Planos Planchetas Y todo lo relacionado al rubro Consultanos al 49-53-5699. Visita nuestra web gestionexpress.com.ar Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión abierta. Una nueva opción en radio. Conexión abierta. Veinticuatro horas de contenido. Veinticuatro horas con la mejor música. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Enseguida regresamos. Continuamos con más Mujeres Inmobiliarias. Bueno, continuamos acá y bueno, tengo la presencia de Raúl Bonomi, que él gentilmente nos ha dado para sortear dos por uno para ir a ver la jaula de las locas. Así que bueno, ahora que estás, vas a ver quiénes ganaron. Bueno, me parece muy bien. ¿Quiénes van a disfrutar del espectáculo? Igual yo voy a ir, aunque no haya ganado. Pero más bien, ni Mario también, ni Mariano. No, ustedes estaban, pero no ganaron. No ganaron, mirá vos. Bueno, la escena de Bahamas, Patricia Díaz. ¿A tu prima? No. El dominio Miriam Visconti, el curso de Lizzy Roque Cafarena y en el teatro Jacqueline Denkberg Stoney y Angélica Bravo. Ah, mirá que, vamos a ver. Un aplauso para todos. Nos vamos a esperar personalmente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Lástima que viniste tarde. No importa. Ya vas a venir invitado con Nito. Por supuesto. Con Nito y con López. Y Cecilia también, si puede venir Cecilia también. Dale, dale. Vamos a ver los horarios de cada uno y arreglamos. Sí, sí, arreglamos para que vengan a la radio. Dale. Bueno, les agradezco que hayan venido. La verdad, tenemos que seguir charlando. Se pasó rápido. Se pasó muy rápido. Se pasó muy rápido. Pero dame, qué lujo a los invitados que tenés. No, no, no. Un lujo total. Un lujo total. Una maravilla. Bueno, Raúl, te espero con Nito y con Miloni. Al aire, comprometido. Con Nito seguro, con los dos no sé, viste, porque ya con los horarios de uno bastante se me complica con el otro. Bueno, y a ustedes, mujeres inmobiliarias y hombres también, hasta el miércoles que viene. Chau. 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 Felicidades. Chau. 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 Chau.